Armá tus valijas, porque el 13 de marzo partimos hacia uno de los tours más aclamados. En Tailandia, un viaje hacia Bangkok, la capital de la sonrisa, donde sus templos, palacios y mercados contrastan con toda la modernidad del sudeste asiático. Chiang Rai y el Triángulo de Oro, Chiang Mai, sus bosques y montañas, albergan las tradiciones de sus pueblos originarios. Visitaremos la isla de Koh Samui, en el Golfo de Tailandia, donde maravillosas playas y parques marinos nos esperan para disfrutar de su belleza. En Phuket, las Islas Pipi nos revelan un paisaje de ensueño. Y Dubai, fascinante ciudad que surge del desierto con toda su grandeza, lujo y magia árabe. No te lo pierdas, las mejores fotos a tu alcance.